Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola, tenemos ya contadas nuestras horas Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola, este consejo te lo damos en cola Oye, esto es algo personal, oye pero bien personal Esta locura es algo normal, pero no es normal, si no es real La realidad es supernatural, y la vida es un principio y un final Tú das la mano solo por ayundar, si te lo cortan eso es traicionar Oye, tú piensas en tu vida y quién te ha ayudado Y miras otra vez, no hay nadie a tu lado Solo tu familia, los que te soportaron Apoyándote por los que no te aceptaron Dios es el único que está contigo A la buena y a la mala, él es tu amigo Pa' que lo sepa todo el nico y el pigo Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola, tenemos ya contadas nuestras horas Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola, este consejo te lo damos el corazón Porque a veces el camino se angosto No te rindas, sonríes y levanta tu rostro No hay mal que por bien no vengas De lucha nunca pares, no te detengas No dejes que las pesadillas de un mundo pasado Se apoderen del presente, que es lo único que controlamos La vida es justa y a veces es injusta La decisión del ser humano sí se frustra Sin camino es eso oscuro, solo busca la luz Para mí fue un gran amigo y se llama Jesús Esto no es feca socio, es mi pura verdad Él me quiere así, con mi personalidad Mi perfección y madurez Él solo ve mi corazón como la venta En mi historia como ejemplo tengo tanto Lo demuestro en mis letras cuando canto Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola Tenemos ya contadas nuestras horas Por qué llorar, por qué sufrir, si la vida tiene que seguir Recuerda que la vida es una sola Este consejo te lo damos en cora Esto es una canción Que solo los que apretan atención Saben lo que está pasando Esto va para la gente que Se cree que no tiene nadie en el mundo Lo que sepa que aquí está Dios ¿Oíste? Vigo Me siento Vigo ¿Me understand? Aquí me presento yo El Nico Ya tú sabes quién soy A.K.A. Nicotina El maquilladista Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video